El alcalde del Distrito del Porvenir anunció cambios de redes de agua y alcantarillado en la calle Antonio Rivero. Tras ello, se ejecutará la reconstrucción de pistas que tanto anhelan los vecinos. Una buena noticia para los vecinos de la calle Antonio Rivero del Distrito del Porvenir. El alcalde Juan Carranza afirmó que a inicios de marzo se iniciarán los cambios de redes de agua y alcantarillado. Esto para que luego se pueda ejecutar la obra de reconstrucción de pistas. Antonio Rivero más o menos los últimos días de este mes, porque la otra semana ya se entrega el terreno. Esto es en Jaime Blanco. En Antonio Rivero los primeros días de marzo ya estará ejecutándose esa obra, el cambio de redes. Terminarán en agosto, agosto más tarde, septiembre. Son más de dos millones de soles lo presupuestado para que los vecinos de la calle Antonio Rivero puedan contar con nuevas pistas. De igual manera, el burgo maestro anunció la intervención de la avenida Jaime Blanco. La avenida Jaime Blanco es una vía importante que une también a Libertadores, Ciudad de Dios, Kumamoto, Tupac Amaro, 1, 2, 3, Calzapor, Empresa El Cortijo. Es una vía importante que realmente también está abandonada, ¿no? Tantos años, pero no se puede hacer pistas mientras no se cambien las redes de agua y alcantarillado para que sea allí pueda dar la factibilidad desde la calle Santa Clara hasta Kumamoto. De esta manera, el burgo maestro aseguró que el cambio de redes en ambas vías duraría hasta agosto y de ahí se emprendería la obra que por más de 30 años vienen esperando los vecinos de este sector del distrito Zapatero. Bueno, y luego de la intervención al director del colegio, Francisco Elisar Sauro, en el distrito de La Esperanza, perdón, del Porvenir.